Al menos 16 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas al descarrilar un tren con 281 pasajeros en la provincia de Baluchistán, en el oeste de Pakistán. Los nueve vagones del Jaffer Express se salieron de la vía sobre las once y media de la mañana en el distrito de Bolán. El conductor y su segundo se encuentran entre los fallecidos. La mayoría de los heridos fueron trasladados al hospital de Keta, capital de la provincia, que se volcó en atender a los heridos que colapsaron sus instalaciones. Las operaciones de rescate se prolongaron durante varias horas en la zona del accidente, con la participación de los habitantes del lugar junto a las fuerzas de seguridad regionales y el cuerpo de fronteras, desplegados en esta provincia por ser fronteriza con Afganistán. Los accidentes de tren no son infrecuentes en Pakistán. El pasado julio, un incidente similar causó en el oeste del país la muerte de 18 personas, la mayoría de ellas militares. También se producen ocasionalmente ataques insurgentes contra ferrocarriles.